Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, esténos, bienvenidos una vez más a este canal. En el día de hoy tenemos lo que trajo el baro que tiene esta semana. Pero antes de arrancar a ver esto, nos vamos a pedir que nos dejen un like grande en una casa, activen la campanita, se suscriban y todo lo demás, así nos ayudan a seguir creciendo y no se pierden nada del contenido de este canal. Y bueno, dicho todo esto, ¡comenzamos! Bien, vamos a ver de principio qué es lo que trajo el baro que tiene esta semana. De mods, a ver, ¿qué mods trajo esta semana? Reserva de munición, prime, per escopeta, medio pelo. Se usa hasta cierto punto. Comprar el criterio. Destrozar prime, obviamente esto, por decir, es escopeta, esto es fija, tenés que comprarlo. Tanto para uno, sino también para revender después. ¡Parrillo dentado! Más 120% de daño de corte de escopeta, no está mal. Esto no recuerdo si no salía en alguna misión, aparte. O solamente tenía el baro, habría que revisar. Pero, si no tenés, cómpralo. Presión de los cuerpos prime de rifle. Como siempre digo, si lo querés comprar como para rellenar los mods, buenísimo. Pero este tipo de mods, si no sos de los que va a hacer misiones a camino a cero, a muy, muy alto recorrido. Tipo 3, 4, 5, 6 horas. Realmente lo veo medio al pedo. No vas a necesitar este mod, específicamente. Aparte, cada vez que tengas que usar un mod de expansión, como siempre digo, tenés que recambiar toda la wheel y una paja. Recomiendo siempre que tenga una wheel específicamente para todo, más que una wheel por cada arma. Para cada tipo de enemigos. Bueno, esto a criterio. Si lo querés comprar para tenerlo, buenísimo. Si no, realmente, si estás jugado con los jugados, no lo recomiendo. A ver, ¿qué más? Aparencia. Aparencia para los fashion frame. Bien, a ver, tenemos... Se andan en el kitter, como siempre. La armadura avia. No está mal. Está interesante la armadura avia. El pecho, justamente, la avia la uso en una versión de mi vault. Está buena parte del efecto que tiene, de los colores cambia. Está copado. Tiene para las patitas. Está bueno. A ver. Interesante. Tiene el tigris. Jugada. Para el arma. Como siempre. Esto es muy fashion frame. La cola del... Se tiene la prisma. La verdad. No veo... Un corno para el personaje. No le veo mucha... Importancia. No es interesante esta vez en el fashion frame. Bueno, el espacio de efímeros fail, como siempre. A ver, armas. La cata prisma y la supra vándalo. A ver. Las dos armas estas... Son medio pelio. La verdad. No son la gran locura. No te vas a morir por no tenerlas. Pero si necesitas para tenerlas por motivo de maestría o para después para revender porque... Alguien más va a necesitar para maestría. Comprar. Recomiendo. Esto lo compras ahora. En este momento debe estar alrededor de 30 platinos. En un mes más o menos. Sí, más o menos. Esto pasa a 60 platinos. El dinero es fácil. Platino es fácil. Pues, los varios. Bueno, tenemos una navecita. Esta navecita siempre la verdad vale la pena comprarla. Por último, para ponerlas en el orbitador. Para olvidar un poco con esto. El garabato de Javi. Esto es nuevo. Esto es lo nuevo que agregaron en esta tirada. Si no lo tenés, compralo. Los coleccionistas de todas las boludeces que andan dando vueltas. Pero... Como que... No sé. No me llama mucha atención. Bueno, el diseño Prisman es mi simita. Grifo de Kabat. Arrimento de Zag. Bien, esto es un armamento. La salida de Inaros. Si no tenés la misión, como siempre. La verdad, no trajo nada. Nada del otro mundo. Solamente... El destrozar Prime. Bueno, tenos. Esto fue todo lo que trajo el Barbex esta semana. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y nos vemos la próxima. Hasta luego y chau chau. Yo... 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 Gracias por ver el video.